A continuación, la compañera secretaria general de la sección a la Aten, Angélica Laguna. Buenos días compañeros, buenos días compañeras. En primer lugar, pedís por favor que dejen pasar a la escuela que casi explota el otro día, producto de la desidia y el abandono que lleva adelante el gobierno de la provincia. No puede ser que nos encontremos con que no dejan pasar a las compañeras unidad para luchar y arrancar el presupuesto que necesitamos. Compañeras, compañeros, en primer lugar, quiero plantear un saludo a todas y todos los trabajadores de la educación que cada una de las provincias son punta de lanza para defender el salario con luchas impresionantes que están llevando adelante. Vaya nuestro saludo a los compañeros de Santa Cruz, de Córdoba, de provincia de Buenos Aires, que lucharon con un paro autoconvocado de La Rioja, de Río Negro y de tantos otros. Lo único que falta, compañeros y compañeras, es el paro nacional de Cetera para unir toda la pelea. Cetera, escucha, queremos plan de lucha. Compañeros, compañeras, bien compañeras, acá, donde tienen que estar adelante, porque son quienes casi se transforman en aguadas al roque. Un atraso para esas compañeras que tuvieron que evacuar la escuela y que encima tienen que evalucarse el mensaje de un gobierno que dice que hay sadotaje y que lo hacemos nosotros, cara dura, delincuentes y estafadores que ponen en peligro nuestras vidas. Compañeras, compañeros, lo que sucedió en la escuela 354 es la gota que rebalsó el vaso. Pero desde principio de año estamos indicando, aún cuando se cerró la pauta salarial, que las clases no comenzaban normalmente. Y así fue que efectivamente tuvimos razón. Más de 100 escuelas en toda la provincia no comenzaron. Y hoy, más allá de lo que diga el ministro de Educación, que ya pocas seriales y signos vitales tiene, hay más de 14 escuelas que no han comenzado las clases. Hay más de 14 escuelas que no tienen los chicos y chicas el derecho a la educación. Por eso decimos con claridad que la jornada de lucha que lanzamos desde Aten Capital, desde Aten Plotier y a la que se sumaron los compañeros y las compañeras de Semillosa, ha tenido un logro muy importante. Y en buena hora que la Comisión Directiva Provincial convocó al paro provincial. Porque esto no solo sucede en Neuquén, sucede en toda la provincia. Y hay que romper la tregua y hay que luchar para defender la escuela pública. Compañeros y compañeras, este gran paso adelante que hoy hemos puesto con una marcha de miles y miles. No somos pocos, somos miles y miles planteando la necesidad de que las escuelas sean lugares seguros, de que el gobierno tiene que garantizar el derecho a la educación, que tiene que construir escuelas en el oeste, escuelas medias que no hay, que tiene que garantizar en las EPEC los talleres, que no puede ser que las partidas sean de 30 pesos por día por chico. ¿Qué se compra con 30 pesos? Absolutamente nada. Por eso la pelea que tenemos que emprender es por presupuesto educativo. Y como decimos nosotras y nosotros, tenemos una emergencia y licia. Las escuelas no están en condiciones y tenemos un gobierno en retirada. Antes de que se vayan, tienen que arreglar las escuelas, poner todas las cuadrillas a trabajar necesarias, pero no puede haber ni un solo chico ni chica sin acceder al derecho a la educación. Y ese tiene que ser un planteo claro nuestro, junto con la comunidad educativa, como vimos a los padres y a las madres que están en esta marcha acompañando el reclamo porque son sus hijos e hijas los que no acceden al derecho a la educación. Por otro lado, compañeros y compañeras, queremos plantear otras cuestiones, porque no es solo el problema del inicio, es el problema de la violencia en las escuelas, que entra cualquier puntero y le quiere pegar a las docentes o les pega. Cada vez que ocurra eso, vamos a parar las clases, porque nadie va a venir a maltratar a una trabajadora o trabajador de la educación. Por otro lado, compañeros y compañeras, está claro que el instituto también es un grave problema que tenemos. Las prestaciones que no hay, los coseguros altísimos y los jubilados y jubiladas que cobran a destiempo. Queremos que les paguen en tiempo y forma, más allá de lo que diga la ley 611, porque necesitan la actualización por IPC que hemos conquistado con lucha. Y para cerrar, compañeros y compañeras, pero no menos importante, sino que es el eje de toda la discusión. Con este paro no va a alcanzar. Necesitamos asambleas. La Comisión Directiva Provincial tiene que convocar asambleas. Tenemos que terminar con la lógica de que decir un dirigente para que 20.000 apliquemos, recuperemos el atén democrático y de lucha. Por eso, para cerrar, compañeros y compañeras, ahora que estamos todas, ahora que estamos todas, ahora que estamos todas, ahora que estamos todas, lo abierto que escucha bien, lo abierto que escucha bien, queremos la asamblea en Tobón Neuquén, Tobón Neuquén. Queremos la asamblea en Tobón Neuquén, Tobón Neuquén. Compañeros, compañeras, vamos con fuerza a la jornada de mañana, a organizarnos, porque tenemos que poner en pie un plan de lucha por el imprensor mensual, por las escuelas de incondiciones, por el instituto, por las jubiladas y jubiladas. ¡Basta de tregua! ¡Rompamos el acuerdo con el gobierno y vamos a luchar! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeras! ¡Azamblea! ¡Azamblea!